Te voy a ganar por todos los raperos chilenos Soy de lauri negro como en Nuddog, Black Angelou En mi rima se desata y te congelo Desde el suelo muevo placa, placa, placa y tú pa'l suelo Placa, placa y yo pa'l suelo, pero Teo si te entrega Placa, placa y yo pa'l suelo con el cielo y el omega Estoy llegando a la cumbre porque soy una estratega Y promesas que no se cumplen y días que nunca llegan Hay días que nunca llegan, lo siento vaya a ver si es lo que te queda Los días no llegan pero mi día si llega yo estoy dando cara Soy la otra cara de la moneda Estoy dando cara, soy la cara de la moneda Acá 47, ayendo en la moneda Yo soy ayendo en la moneda, cánsense, mutívense, sálvese quien pueda Hey, sálvese quien pueda, te lo juro que ya perdiste en esta rueda Este no le llega porque no me cava ni una de tus días Que no llega en la rueda de la fortuna En la rueda, 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 la rueda de la fortuna Arriba Ciencia en mi cráneo, hay años de experiencia Años de experiencia y yo desde Coquimbo Años de experiencia siempre radiando lindo Vuelvo a intentarlo, vuelvo a intentar en el ritmo Lleva y como 10 años diciendo lo mismo Diciendo lo mismo, pero ahora persiste No digo lo mismo, esto es un chiste El abismo ya lo viste El y el heredero de un trono que no existe Y regresamos en... Hey, cuando decís que no existe mi trono Después habla de un chiste y el chiste se cuenta solo Yo no tengo un trono, pero los deos los trono Te destrono y eres troncha, la clase de troncha toro Última La calle de troncha toro Pero soy el vino de contra la concha y toro Habla de la concha y no concha de mi madre Pero juro por mi madre que gano la de los toros ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo!